Me da tristeza de olvidar un amor Porque yo le traje mi vida, me alegre en todos mis amores Y ella solo me causa herida y es que así nos engaña un hombre Y ella solo me causa herida y es que así nos engaña un hombre Ay, ve la ve, ve la ve, ve la ve Pueda ser que Dios te mande para ti un hombre mejor Yo me cansé, yo me cansé, yo me cansé Ya yo no vivía la vida, yo viviera del dolor Oiga, Álvaro Montes Menos mal que Dios me puso a mi el corazón bien puesto Para recibir ataques fuertes de cualquier amor Menos mal que Dios me puso a mi el corazón bien puesto Para recibir ataques fuertes de cualquier amor Para mis amigos, Castro y Franco Soñaraz Lomel Montañez y Luis Eduardo Torres Coquerillo Para Yuyo y Rafael Quintaro Ahora resulta que me enamoré Y en la presente enamorado estoy Pero parece que ahora sí encontré A la mujer con que mi alma soñó Porque ya se merece todo Todo lo que llevo por dentro No me causa resentimiento Por eso es que yo la adoro No me causa resentimiento Por eso es que yo la adoro Ay, ve la ve, ve la ve, ve la ve Dicen que mira de lejos con lágrimas de los ojos Ya pa' qué, ya pa' qué, ya pa' qué Yo no tengo culpa de eso Si un hombre bueno mataste Lo que yo sí te aseguro Es de que este pobre negro Se consiguió otro cariño Ya no es el mismo de antes Lo que yo sí te aseguro Es de que este pobre negro Se consiguió otro cariño Ya no es el mismo de antes Rodriguito Ñate Y Carlos Rodríguez ¡Bien, no es el mismo de antes! ¡Bien, no es el mismo de antes!